muy buenas a todos amigos como estáis? soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video que voy a ver en play de Detroit Bacon Human, ya sabéis que se trata de esta especie de, bueno, vamos a decir, entre comillas, aventura gráfica moderna, en el que podemos interactuar y tomar decisiones que pueden cambiar mucho el rumbo de la historia y de una partida a otra. Bueno, nos quedamos en este punto buscando un refugio en medio de la noche con Cara y con Alice, la niña que, bueno, le ayudamos a salir de la casa del padre que la maltrataba y nos quedamos aquí dando vueltas porque, ¿qué era lo que me pidió? ¿un cortalambres puede ser? para poder abrir la, a ver, sí, para poder abrir la verja, la valla se puede cortar aquí con un cortalambres, ¿dónde demonios está el cortalambres? a ver, puedo interactuar dentro del coche, fuera de la valla o allí, parece que hay algo, a ver, esto parece ser una especie de bomba de agua o algo así, ¿qué es esto? a ver, le leo uno, anda, mira, anda, hay un cortalambres, ahí, cógelo estupendo bueno, tenemos el cortalambres, cortemos la valla pues vamos a hacerlo por aquí venga, espérale, cortecito R1, bien, R1 y R1 venga, L2 mantenemos pulsado, R2 mantenemos pulsado y arriba en el analógico derecho, muy bien hacha ¿estás bien? vale, es una arañaza, muy importante si, solo es un rasguño, ten cuidado venga, L2, para que pase Alice R1, le damos la mano vale, perfecto, la línea no vamos a hecho nada no te preocupes, solo estamos mirando solo estamos mirando vale, ¿qué me dice? refugiarme en la casa a ver refugiarme en la casa, busco una forma de entrar a esta casa abandonada vamos a ver oye, viene la niña conmigo, ¿no? sí, está detrás a ver ¿qué tenemos aquí? tablones en las ventanas y ahí tenemos una puerta vamos a entrar por la puerta primero, ¿no? digo yo a ver a ver ¿nada? Alice ¿la niña? ¿dónde está la niña? ¿que estaba aquí hace un momento? ahí va espera, ¿qué estás haciendo? visitantes a Ralph no le gustan, son malos hacen daño a Ralph no sé qué te hicieron los humanos pero ella no tuvo nada que ver los humanos quieren hacernos daño pero Ralph no dejará que le vuelvan a hacer daño no, no les dejará pensamos que no había nadie solo buscamos dónde dormir los visitantes son peligrosos sácalma un poco, por lo menos lo que le hicieron a Ralph está hecho polvo el android este, ¿eh? vamos a tranquilizar no tienes nada que temer no te haremos ningún daño te doy mi palabra debes perdonar a Ralph a Ralph le cuesta controlarse a veces el miedo le hace hacer cosas que luego lamenta Ralph ha pasado momentos malos tiene miedo de que los humanos vuelvan a hacerle daño podéis quedaros si queréis Ralph no os hará daño no lo tengo claro, no sé qué hacer venga, vamos a quedarnos solo nos quedaremos hoy ¡Brit! ¡Brit! ¡Vamos! ¡Por aquí! Ralph vive aquí desde que escapó Ralph nunca sale para que nada no sé si fiarme de este tipo ¿eh? Los humanos vienen aquí de vez en cuando pero Ralph se esconde hasta que se marchan ¡Je! ¡Je! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Aquí podéis estar como en casa Ralph se va a ir a la otra habitación Le gustaría quedarse Pero tiene cosas que hacer Solo va a ser esta noche Mañana buscaremos algo mejor Bueno A ver dónde puedes dormir Bueno, en la casa estamos A ver qué hacemos ahora Mira el peluche Le va a gustar, seguro Enciende un fuego y prepara la cama Muy bien Bueno, vamos a ver A ver ¿Qué me está diciendo ahí? En el arcade, ¿no? ¿Es una máquina arcade o qué es eso? Coger Ah, vale Papel para encender un fuego Bien Ah, mira Puedo colocar aquí en la chimenea el papel Vale, perfecto Muy bien Necesito A ver Nos dice coger ¿Qué es? Cerillas, ¿no? Sí, cerillas Vale Antes de encender nada Necesito encontrar madera ¿Qué más hay por aquí? A ver ¿Qué es eso? Mira Madera Genial Vale Colocamos la madera Venga Le damos la cerilla Estupendo Ahí Ya se está calentando la niña Genial A ver Más cositas por aquí Busca una manta Vale ¿Habrá por aquí una manta? ¿Eso qué es? Ah Un almohadón ¿Y una manta? No, no Es un cojín, ¿no? ¿Una manta? Sí Es una manta Vale ¿Y dónde le hago la cama esta? ¿Aquí mismo? Al lado del fuego Ya te puedes acostar Improvisado No es mucho Pero estarás calentita Ahí va a dormir la niña de muerte Vamos a hablar con ella A ver si empatizamos ¿Por qué nunca me quiso? Porque siempre estaba enfadado conmigo Solo quería una vida como las demás niñas Es que hice algo malo O no me portaba bien Por eso siempre estaba tan enfadado Quería que fuésemos una familia Solo quería su cariño ¿Por qué no éramos felices? No lo sé, Alice No me dejarás, ¿verdad? No te irás, prométemelo Lo prometo ¿Estaremos siempre juntas? Siempre No te irás, no No te irás... Tienes que dormir Venga, un besito Eso es Que duermas bien Mira lo que tengo para ti Gracias Tu pase con Alice Venga, eso es Hemos ganado confianza con la niña Genial Genial Refugio, 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 refugio Hola a todas las variantes Muy bien Continuemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, empecemos por ahí, datos del sonido dañados, muy bien, ¿había otro por aquí? Procesador de sonido dañado, también, a ver ese, visión defectuosa, palacio de la mente dañado, vale. A ver, eso que es, todos los sistemas en modo de ahorro de energía, defectuoso, falta algo por aquí, a ver, eso, componentes de pierna izquierda y derecha, falta, no puede levantarse, para reemplazar piernas, restarlele uno, R1, L1, R1, L1, bien, venga. Bueno, si, por si no os habéis dado cuenta, en Marcus, vale, que está hecho polvo, como podéis ver. Estadio, estado funcional y compatible, incorpórate. L1, R1, genial. Genial. Voy a por una pierna izquierda compatible, a ver, venga, a rectar, a ver si esta vale. Estado dañado, incompatible, eso no nos vale. Apartar. R1, L1, R1, apartar. Compatible, genial. Venga, incorpórate, Marcus, coge esa pierna que te falta. Conecta. Conecta. Vale, pierna izquierda, funcional. Levantame. Bien, escapa del basurero. A ver, ¿puedo sondear? Sí, con fallos, pero puedo. Despacio, despacio. Ahí va. Hay un lugar en el que somos libres. Mosca Jericó. Mosca Jericó. ¿Jericó? ¡Venga, venga, 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 venga! A donde vas? Apartar. Torzos de androides destrozados por aquí. Madre mía, esto parece un cementerio, pero de androides, eh. cambia las piezas, busca una segunda unidad óptica, busca un regulador de bomba vale, vamos a ver que hay por ahí, pues no me detecta nada el sistema comprobar regulador de bomba de tirium, incompatible, no podemos hacer nada a ver, aguanta, aguanta ahí va comprobar procesador de servicio funcional, compatible, genial cogelo para acá insertar como se oye ahora, bien de alto a ver lo que estoy buscando que era una bomba de no se que lo otro no se que era ahí, ahí he visto algo unidad óptica de estado funcional, genial unidad óptica de estado funcional, genial vamos a investigar vamos a investigar por las modestias que pueda causar vale, tenemos que ir mirando los restos de atroides desde el otro lado por ahí por ahí Cambia las piezas dañadas. Vale. Por ahí es por donde se supone que tengo que salir. Tengo que seguir mirando, buscando piezas dañadas. A ver. ¿Esa es la bomba esa? Sí, el regulador de bomba de Tyrium. Funcional, compatible. Cogelo. Vamos, vamos. Inserta. Arriba. Mejor ahora, ¿verdad? Vale. Voy a buscar más piezas por aquí. A ver. Nada por ahí. Nada. Por ahí no puedo pasar. Necesito unidad óptica. A ver, ese de ahí. Nada. Y ese de ahí. Nada. Tiene que aparecer alguna acción para irte a la actual. Si no, vamos a poder coger la pieza. A ver. A ver, comprobar. Mira, unidad óptica funcional. Genial. Compatible, además. Hola. Soy el AK-700. Diseñado para servirle. ¿Qué quieres? Mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento ciudadano. Está bien. Esto está bien. Bien. Llevo un ojo de cada color ahora. Jeje. Sube la cuesta. Vale. 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 Ahora sí tengo el sistema de escaneo. Este. Vamos, arriba, Marcus Vamos, arriba, Marcus Vamos, arriba, Marcus Vamos, arriba, Marcus Se siente humano y quiere parecer humano Me llamo, Marcus Dentro de los muertos Bueno, aquí había pocas variables Por lo que veo, eh Vale, pocas variables Vale, venga, continuemos Busca Amanda Vale, por aquí veo algo Vale Amanda debe ser esa señora que hay ahí Puedo acceder por aquí más fácilmente Qué chulo el jardín este en el que estamos, eh Hola, Amanda Conor, me alegro de verte Enhorabuena, Conor Encontrar a ese divergente no era fácil Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio Ha sido muy eficiente, Conor Gracias, Amanda He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo Quizá nos revele algo sobre lo que pasó El interrogatorio Estaba traumatizado Estaba traumatizado Intrigante Diría que es irritable Y un tanto antisocial Pero creo que llegó a ser un buen detective Es un personaje intrigante Por desgracia No hay más remedio que trabajar con él ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Adaptable Me adaptaré a su personalidad Lo más conveniente Mira, no le ha gustado Es que evite el conflicto Y me acomode a su psicología Cada vez más androides presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado Que Cyberlife ha creado Si alguien puede averiguar Qué ocurre, eres tú Puede contar conmigo, Amanda Date prisa No hay tiempo Muy bien Bueno, pues estamos en la comisaría policía de Detroit Vale Vamos a preguntar por el Teniente Anderson ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Qué cantidad de androides hay, eh Busca la mesa del Teniente Anderson Vale, sí que es por allí, pero... Chuck, tú... Tranquilízate Las tensiones en el Ártico han llegado a otro nivel Podría estar 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 Que se retiren las fuerzas militares Y que se celebre una conferencia internacional Hasta ahora no ha habido respuesta Por parte de Moscú Ni de Washington Conforme sucedan los acontecimientos Muy bien Les mantendremos informados La mesa del Teniente Anderson Vale ¿Cuál será la mesa del Teniente Anderson? A ver Voy a preguntarle a este, a ver No, Wilson No Vaya Esta no tiene ni cartel ¿Eh? Anderson Mira Ahí Disculpe ¿Sabe a qué hora suele llegar el Teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Gracias Gracias Explora la comisaría Vamos a ver ¿Qué es eso que hay ahí? A ver Música Música Nikes Of the Black Dead Heavy Metal Vale Llamar Llama a Hank Anderson Hola, soy Hank Ahora no puedo hablar Deja un mensaje si te hace feliz Pero no te devolveré la llamada Pip Se acabó Vamos a dejar un mensaje Teniente Anderson Soy Connor El androide enviado por CyberLife Es casi mediodía Es casi mediodía Y lo estoy esperando en la oficina Vale ¿Qué más tiene por aquí Anderson? Vale, vale, vale A ver ¿Eso qué es? Esloganes antiandroides Donus, ¿no? Donus, sí 452 calorías Un donus Vale A ver Taza de café, ¿no? Café frío Trazas de cafeína Muy bien Bueno, sabemos que le gusta el café Y los donus ¿Eso qué es? Cerillas Origen Bar de Jimmy Vale Pelos Pelos de perro San Bernardo Ajá Así que tiene Tiene un San Bernardo Eh, Anderson Grupo operativo Cristal rojo 2027 Muy bien Investiga el teniente Anderson A ver Me falta una pista Que va a ser ¿Cuál? Eso Arce japonés Asiático Muy bien A ver La policía de Detroit Desarma una red de tráfico De cristal rojo Vale, este debe ser El departamento al que Pertenecía Anderson Antes Detective a teniente Vale Muy bien Fue ascendido Vale Muy bien El teniente El teniente Anderson Fue condecorado Me alegro Me alegro de volver A verlo Ay, Dios Hank A mi despacho Vale El problema es la comisaría Aguanta y escucha Voy con él A ver qué pasa No sé si me dirá algo Cada día Cada día me llegan Diez casos nuevos Con androides Implicados Siempre hemos tenido Incidentes Como señoras que pierden A sus criadas androides Y mierda Y mierda Y mierda Cecil Pero ahora Nos están llegando informes Los ajustes del móvil Todo el mundo está a tope Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta Y una mierda Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides Y me lo encasquetáis a mí Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación Es un prototipo de última generación Será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado de plástico Hank, de verdad me estás empezando a cabrear Eres teniente de policía Tienes que hacer lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir que no te he oído Para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario Porque ya parece una puta novela de terror Esta discusión se ha acabado Jeffy, no me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio a esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer Uff, se ha enfadado, eh Anderson ¿Cuántos son? A ver Avanza mi caso Comprueba como está Hank A ver, no me deja acercarme Eh... Constructivo Es un honor trabajar con usted, teniente Formaremos un gran equipo En cualquier caso Quiero que sepa que me encanta trabajar con usted Formaremos un gran equipo No dice nada Ahora que somos compañeros Sería fabuloso Conocernos mejor Hay por aquí alguna mesa que pueda usar Esa no la usa nadie Perfecto Perfecto Tenemos mesa ya Para trabajar ¿Eh? ¿Me ha detectado algo? ¿Al pasar por aquí? ¿Ha sido? ¿Qué es esto? Ah, vale Estas son las revistas estas que he venido viendo Debe ser algún tipo de coleccionable o algo ¿Has podido ver las muestras? El informe dice que está cortado Vale Necesitamos a los forenses Vamos a ver La mesa La mesa Sentémonos Vamos a hablar del perro Que él tiene... Creo que le gustan los perros ¿Tiene usted perro, verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla Me gustan los perros ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo Se llama Sumo Vale Fowler ¿Eso qué es? Música Fowler Ah, Fowler es el capitán Vale Sí Demasiado Dígame una cosa ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Se ha producido un tiroteo en el almacén del puerto de Newport Que vaya a una unidad ¿Escucha a Knights of the Black Death? Me encanta esa música Está llena de energía ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal Pero me gustaría Bien Anteandroides A muchas personas no les gusta tener androides cerca Y me preguntaba Si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía Hemos tocado un punto peleado Que la hay No tenía que haber dicho eso, tío No le voy a hablar de baloncesto Porque me va a decir que le va a gustar el fútbol americano Seguro O el rugby No sé qué era Venga, se lo voy a decir Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus ciros de 3 ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar Vale, le ha cagado Empecemos a trabajar Si tiene archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Bueno, esto va a ser poco a poco Que vayamos Simpatizando con él Vale Eh... Desaparecido Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¡Anda! ¡Cara! ¡Cara mí archivos! 243 archivos Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit Y enseguida se propagó por todo el país Según parece Una X-400 asesinó anoche a un humano ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hago? Profesional Tengo entendido que está pasando por un mal momento personal Pero tiene que procurar sobreponerse y... ¡Ceit! No me hables como si me conocieras No soy tu amigo Ni necesito tus consejos, ¿está claro? Me han asignado esta misión, teniente No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar Oye, cabullo Si por mí fuera, brillaría un contenedor y le prendería fuego Así que deja ya de fastidiarme O me vas a cabrear de verdad Teniente Disculpe la interrupción Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche Se le ha visto en el distrito de Ravendale Estoy en ello Creo que la hemos cagado, chicos Con las decisiones Conoce a tu compañero Bueno, bueno, bueno En fin Creo que la hemos cagado un pelín Bueno, pues nada más, amigos Vamos a continuar Vamos a despedir ya mismo el capítulo No me quiero pasar de tiempo Ya sabéis 40-45 minutos más o menos por episodio Y justo aquí, en cuanto nos salga el guardado correspondiente Nada más arrancar Vemos el episodio de hoy Venga, levanta Bueno, pues aquí lo vamos a dejar En este punto Ponerle a viva del fuego y demás Como siempre digo, amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un buenitillo viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Y os cito al próximo capítulo Que vendrá mañana De este Detroit Become Human Que personalmente a mí me está gustando mucho Nada más Bueno, un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!